Hola, buenas a todos. Vamos a comenzar con Legend of Zelda, A Link to the Pass. He tenido que empezar un momento el nombre, ya no sabía. A Link to the Pass, A Link Between Worlds, como se llama prácticamente igual, el juego es desconcertante. Pero A Link to the Pass, el original de la Super Nintendo. Bueno, cosas que decir. Estamos en el live stream. El juego todavía no se ve. Enseguida se verá. Pronto, pronto, en el futuro. Promesas de live stream, eventualmente con algún juego que mostrar. A Link to the Pass, de la Super Nintendo. Hay una versión para la Game Boy Advance también, pero voy a jugar la versión de Super Nintendo. ¿Por qué? Prefiero la versión de Super Nintendo a la de Game Boy Advance. En la de Game Boy Advance, por cierto, había una mazmorra nueva y cosas así. Pero la Game Boy Advance, los colores que tiene yo creo que son un poco distintos a los de la Super Nintendo. El original de la Super Nintendo, no sé, pero los colores me parece que son mejores. Están mejores. Entonces, se ve mejor, se ve como más claro. Lo de la Game Boy Advance tiene como un brillo blanco por encima. Es como que todos los colores son muy claros. Y las partes de noche y todo eso se ven un poco peor. Detallicos. Que me gusta más la de Super Nintendo por motivos y sin especificar. Porque sí. Así que ya está. Hay un problema. La versión de Game Boy Advance, que tenía el Forest Wars también, por cierto, salió en español. La versión de Super Nintendo no salió en español. Pero, solamente por una vez y que no sirve de precedente, estoy jugando una versión traducida no oficialmente. Puede que la traducción tenga algunos errores o algo así. Espero que no. Creo que no he visto ninguna cosa muy chirriante en lo que he jugado. Pero, para que esté en español. De todas formas, no va a importar demasiado. No hay muchos diálogos. Pero para no tener que estar traduciendo sobre la marcha, que siempre es un poco más incómodo y un poco menos fluido, pues lo voy a hacer con la traducción en español no oficial. Así que, pues eso. Lo estoy jugando en emulador para poderlo grabar mejor y eso. Y ya está. Y para poder poner la versión en español. Creo que la versión, por ejemplo, este juego salió en la máquina virtual, también debo decirlo, de... En la máquina virtual de Wii U. Pero me parece que es la versión de la Super Nintendo. Y sigue estando sin traducir. Ojalá hubieran podido traducirla. No lo sé seguro, pero creo que está sin traducir. Así que, por eso, estoy haciendo la versión traducida no oficial. Y ya creo que nada más he de decir. Live stream. La descripción está por ahí. La descripción de los live streams. En twitch.tv barra forcemizandir. Aunque también lo hacemos en YouTube. Así que, así que eso. La traducción, mientras no sea... Sí, mientras la traducción no la haya hecho Ana Botella, yo creo que va a ir bien todo. Porque ya sería lo que faltara. De todas formas, creo que no está muy interesada en traducir cosas. Prefiero inventárselo sobre la marcha. Más o menos como yo. Pero bueno. Ya. Vamos a poner el juego de verdad. Si solo sé encontrar dónde estoy. Eventualmente. Y el juego debería aparecer más o menos... ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! Lo he encontrado. A la primera. Segunda, en realidad. Pero no se ha visto. Bien. Link to the Pass. Probablemente. Probablemente no. La probabilidad no tiene nada que ver. Este juego es uno de los que más me gustó cuando lo jugué. Y que conste. Lo jugué después de Ocaína of Time. Nunca tuve una Super Nintendo. Mis vecinos la tenían, pero no tenían el Zelda. Lo cual era una lástima. Y me acoplaba en su casa. Super sin que me invitaran para jugar. Voy a leer la introducción y esto. Hace tiempo en el hermoso reino de Hyrule, rodeado por montañas y bosques. O solamente montañas, que es lo que se ve ahí. Las leyendas cuentan que un omnipotente y omnisciente poder reside en una isla secreta. Un poquito lento. Mucha gente intentó entrar agresivamente a la isla dorada. Pero nadie regresó. Un día un poder maligno empezó a cubrir la isla. Así que el rey ordenó a siete sabios que sellaran las puertas de la isla. Eventualmente seguirá avanzando. Perfecto. Mira, uno de los sabios era un enano. Bueno, ese sello debía permanecer toda la vida. Pero como todos los sellos, no podía durar demasiado. Pero cuando esos sucesos se convirtieron en mitos y leyendas... Madre mía, el mod de siete. Cómo lo llevan ahí los de la super. No, ni texto. Esperaba algo. Un misterioso mago conocido como Aganim, supongo, apareció en Hyrule para romper el sello. Eliminó al buen rey de Hyrule. Y no se molestó en quitar el cadáver de la isla. Y de la reina no se sabe nada, por cierto. Probablemente la esclavizó como esclava sexual, pero bueno. Ha dejado el rey esqueleto nada más que ahí. Porque sí, en la isla sentado. Gracias a los podres oscuros empezó a hacer desaparecer a los descendientes de los siete sabios. Tengo que darle algo y por eso está pasando tan lento. A lo mejor no tenía que pasar tan lento esto. Creo que eso era todo. Básicamente, la historia comienza a secuestrar a Zelda ya. Así que ya podemos saber que es un Zelda definitivamente... Nada que decir. Bueno, después de este juego cuando lo terminemos jugaremos el Between Worlds, que es para 3DS. Pero primero quería hacer un poco este juego para comparar. Porque básicamente para el Between Worlds se han basado en este juego, en el Into the Past. De hecho, no estoy seguro si en japonés no lo han llamado directamente al Into the Past 2. Que en realidad no se llamó al Into the Past, se llamó a otra cosa totalmente distinta. Pero me parece que directamente lo ponen como que es la segunda parte. Y sí, se supone que el Limit in Worlds es continuación de este. Y este juego, la verdad, es un juego muy recomendado. Me parece uno de los mejores celdas. Y sin tener que a lo mejor poner muchas florituras de historia y eso es... Tienes que salvar el mundo, chico. Pues vamos para allá. A ver, para empezar, como siempre, como casi siempre, hay que poner el nombre. Generalmente a Link le llamo Link. Ahora, ya a lo mejor le podría llamar otra cosa, pero... Tampoco hay mucho diálogo. Tampoco da mucha oportunidad para ningún diálogo así extraño de ponerle. También el límite de carácteres creo que es 5 o 6, así que tampoco hay mucho juego. Pero le voy a poner Link para empezar. Los Zelda los suelo poner Link. Querían un poco hacer como que en plan RPG juega tu propia historia. Tú eres el protagonista y todo eso, claro. Siempre que no tengas un nombre largo. Si tienes un nombre largo, pues entonces ya no puedes ser el protagonista y no puedes tener tu propia aventura. Pero solamente para mantenerlo como siempre, voy a llamar a Link Link. La tentación de llamarle Zelda es bastante grande, pero me voy a resistir la tentación. ¿Dónde está la K? No sé ver. Malditos teclados en plan teclado, en orden alfabético. Nunca los comprenderé. Link, la vamos a llamar Link. Aunque la posibilidad de llamarle Zelda está ahí. De hecho, creo que en el Zelda original no era... Creo que había un truco o algo así que si le ponías a Link Zelda te daban más dinero o alguna cosa. Había algo raro. En algún juego, no recuerdo en cuál, si le ponías a Link Zelda era un truco. Que te daban alguna cosa o jugabas al nuevo juego más o algo así. Puede que sea en este incluso, pero no lo voy a hacer. Bastante tengo con el juego normal, que me van a matar super un montón de veces y no voy a poder avanzar nada en la historia. Mejor que me ciña al juego normal. Ayúdame, por favor, ayúdame. Estoy prisionera en la mazmorra del castillo. Mi nombre es Zelda. El mago Aganim ha hecho algo con las otras chicas perdidas. ¿Todas tienen que ser hijas? Ahora solo quedo yo. Aganim ha tomado el control del castillo y ahora intenta romper el sello de los siete sabios. Estoy en la mazmorra del castillo. Ayúdame, por favor. Los siete sabios ya los tienen que llamar sabios aunque fueran todos tías y a lo mejor un tío. Así que seguramente en la introducción del principio eran seis tías y el bajito era un tío. Y las mujeres, las sabias antiguas, estaban obligadas a enrollarse con el único tío que había en el grupo. Así que le salió bien la cosa al jodío. Probablemente era Peter Dinklage. Seguramente era el personaje de Juego de Tronos. Seguramente. Y por eso está tan salió. Link, voy a salir un rato. Volver por la mañana, no salgas de casa. Vale. Ninguna... No nos van a introducir quién es ese personaje. Nada en absoluto ni nada. Es el tío. El tío de Link. Ya nos podemos mover. Madre mía. Cosas que decir. Bueno. Por cierto. ¿Quién ha jugado a este juego? ¿Quién jugó a este juego originalmente? Decidme que no pensabais que Link tenía el pelo rosa. Porque... Da la impresión un montonaco de que Link tuviera el pelo rosa. Se supone que es la parte de abajo de la cinta esta que tiene la capucha esta que lleva. Pero totalmente da la impresión de que tiene el pelo rosa. No tiene el pelo rosa de verdad, ¿verdad? O sea... En los artworks todo el rato le ponen con pelo castaño, me parece. A veces es rubio, a veces es castaño. Pero lo del pelo rosa... A lo mejor es una fase que ha atravesado a Link. Consigue la lámpara. Está... Encender antorchas para ver en la oscuridad. Vale. Directamente. Ni historia ni nada. Nos ha hablado Zelda. Hay que salvar el mundo. Hay que rescatar a las doncellas. Descendientes de los siete sabios. Y estoy utilizando el botón que no es. No tenemos espada ni tenemos nada. Hay que coger... Hay que romper todas las cosas. Zelda, por favor. Un poco de libertad. Todavía no nos hemos encontrado ni nada. Ayúdame a este mamás moro del castillo. Hay un lugar secreto fuera del castillo que lleva hasta dentro de él. Vale. Mi tío... Además, que el tío tenga el pelo azul no ayuda a que... No parezca que Link tenga el pelo rosa. Si el tío puede tener el pelo azul, Link puede tener el pelo rosa perfectamente. O sea, no estamos... Aquí siempre hay vida. No sé por qué siempre lo cojo como pensando que va a haber dinero. Pero Zelda, es que me han dicho... El tío me ha dicho que no salga de casa. Y creo que es mi única figura de autoridad que conozco por ahora. Que Link haya empezado a oír las voces, pues... Por la noche escucha a gente que le dice que haga cosas. Pero después de unos cuantos meses de tratamiento ha conseguido resistir esa tentación. Nada más que romper cosas. Por Dios, es un problema. Es un problema. Vamos a dejarlo ya. Vamos a ir al castillo por fin. Hay un mapa en todo momento que puedes mirar. Que te pone ahí una X super guay de dónde tienes que ir. Y eso. Pero generalmente no lo voy a utilizar porque siempre se me olvida que es una cosa que existe. Así que... El juego este, aunque la verdad, solamente me lo he pasado yo creo un par de veces. Nunca al 100%. En los Zelda nunca jamás consigo la motivación necesaria para conseguir todas las piezas de corazón. Pero hay que venir al castillo. Oye niño, no puedes entrar al castillo. Vete a casa a dormir. Gracias, desconocido. Voy para allá. Tenemos que cumplir con nuestro deber. Hay que rescatar a la princesa. Voy princesa, no te preocupes. Estoy de camino. Estoy de camino. No de ser coñazo, anda. Me estás quitando las ganas. Es más importante vandalizar. Vandalizar todo lo que puedas. Link nada más que se ha creado con su tío. Le deja todos los caprichos. Se los concede. Entonces Link ahora mismo está desmedrado. Y nada más que hay que vandalizar el castillo a ver si consigo rupias. ¿Quiero dinero? No me dan nada. Vamos a ir ya para donde tenemos que ir supuestamente. Por el único camino que hay. Tampoco es que haya mucha opción. Pero... Vamos para allá. Abajo. Al agujero. A lo mejor no fue la mejor idea. Te vas a hacer el primer agujero que vimos. Pero oye. Tío. No has llegado lejos. ¿Cómo te llamas? Por cierto. Porque nunca nos hablamos. Y... Tienes el bigote negro. Me acabo de dar cuenta. Y el pelo azul. Lo cual es extraño. ¿Te tienes el pelo? Igual que Link. Debemos suponer... No, en serio. Eso tiene que ser el pelo de Link. Tiene las patillas rosas. Nunca me has fijado. Link tiene las patillas... ¿Tiene orejeras el gorro? ¿Tienes el pelo rosa, Link? ¿Por qué en los artwork te ponen el pelo marrón? ¿Qué está ocurriendo? Link, no quería involucrarte en esto. Te dije que no saliera hacia casa. Toma mi espada de escudo y escucha. Puedes cargar el poder de la espada pulsando B. Usa bien la técnica de nuestra familia. Link, puedes hacerlo. Salva a la princesa. Zelda es tú. Y se murió antes de darme la última pieza de información. Que por cierto... Creo que no llegan a desvelar en el juego en ningún momento. Pero... Pero gracias. Bien. Vamos a... ¿Quieres que te hagamos un entierro vikingo? Cojamos el cadáver y lo tiramos por un acantilado o algo. En un... No sé. ¿Qué ideologías tienes? ¿Qué... No? ¿Cómo funciona esto? Link, no te preocupes. Vamos para adelante. Olvida que nunca existió. No sabíamos ni su nombre. O sea que tampoco va a ser difícil. Estamos en el castillo. Los guardias nos van a atacar. Así que... No lo sé seguro. No le he dado oportunidad que me ataque. Pero diré que ha sido defensa propia. Estamos aquí atacando a la gente sin sentido. Lo único que tiene este juego a lo mejor que luego... Cambiaron los juegos posteriores. No puedes romper los... Los garrotes. O sea... Joder, los garrotes. ¿Qué estoy diciendo? No puedes romper los jarrones con la espada. Tienes que cogerlos todos. Lo cual va a ser un poco coñazo. ¡Cinco rupiacas! Dios mío. Creo que los colores son los mismos que generalmente. Verde, una rupia. Azul, cinco. Y no sé por qué he supuesto que sé el resto de colores cuáles son. Pero creo que rojas son diez o veinte o algo así. ¿No? Pero por qué no. Las hierbas se pueden romper, sí, con la espada. Pero no los jarrones. Lo cual va a ser pesado a veces. Los jarrones nada más que se pueden coger. Vas a estar ahí todo el rato intentando romperlos con la espada. Y no vas a poder. Tengo que dejar de vandalizar ya al vecindario. La verdad, para vivir en una casa así bastante por diosera, estamos en un barrio bueno. Nos toca el castillo al lado. O sea, que será un barrio importante. Básicamente, el secreto de este juego es el mismo que en el futbolín. Hay que hacer la rula. La rula es el movimiento definitivo para ganar. Y nos lo han enseñado ya desde el principio. No necesitamos nada más. Con la rula triunfaremos. ¿Rojas son 20? Era mi segunda opción. Tal vez. Tenemos que buscar a la princesa. Y... He jugado un poco a las zonas anteriores. Seguramente alguna de estas zonas me las conozca ya. Pero tengo muy mala memoria para las mazmorras vistas desde arriba. Todas las zonas se parecen un poco demasiadas a sí mismas. Así que voy a haceros creer que sé a dónde estoy yendo. Pero la mayoría de las veces voy a estar dando vueltas como un imbécil. Que quede claro ya. Sin saber a dónde estoy yendo. Y cogiendo cosas que no necesito. ¿Tenía que venir por aquí? Signo de interrogación. Anda, sí. ¡Mira! Lo he descubierto. ¡Yu! El juego este, cuando sabes un poco, tienes que ir, es bastante rápido. Pero no os preocupéis. No os preocupéis. Lo alargaremos mucho más de lo necesario porque no sé la mayoría de las veces a dónde tengo que ir. Esto ha sido pura casualidad. Me cago en... Y una mala costumbre que tienen los enemigos. ¿Has conseguido el mapa? ¿Puedes ver la posición de la mazmorra? Creo que en la pantalla de pausa. O puede que me lo haya inventado. ¡Ajá! En el botón del mapa. Que es la X, generalmente, en la super. Puedo ver el mapa, pero no tengo el... Como en la mayoría de los celdas hay mapa y hay brújula. Creo que hubo un juego en el que lo simplificaron y solo había brújula o algo así. Pero aquí hay de todo. Ah, por cierto. Una cosa que se puede hacer aquí. ¿Te da a los enemigos por el barranco? Eso mola. Si te caes tú, es malo. Pero es un juego aparentemente bastante simple. A lo mejor parece que luego han complicado los juegos posteriores. O que hay en off time y eso. Cuando ya se pasaron a las 3D, los complicaron un poco. Pero aún así, el juego este es bastante profundo. Por cierto, además de la rula, para que provoques la furia de los rivales en el bar cuando estás jugando al futbolín. Puedes tirarles a la cabeza los jarrones. Y es más efectivo que pegarle espadazo. Así que la mayoría de las veces pegarle espadazo es el camino a seguir. Y también, los enemigos en realidad no los tengo que matar. Me pueden dar corazones, me pueden dar rupias, pero... Se cubren. Eso es malo. La mayoría están un poco para perder el tiempo. Salvo en las típicas salas que no sorprenderán a nadie. En las que te dejan encerrado y por obligación. Como por ejemplo, véase. Mira, para ilustrarlo. Salas en las que te dejan encerrado sí que ya tienes que matarlos a todos, pero... En las otras... Si puedes ignorar a los enemigos, suele ser mejor. A veces pueden descubrir alguna cosa oculta, pero normalmente no. A ver, un momento. Tú creo que te tienes que morir, tal vez. Consigues el boomerang. Prueba o pases en un objeto pulsa Start. Perfecto. Cambiar de objetos es un poco pesado. Porque tienes que meterte en el menú de pausa cada vez. Pero bueno. Mira, tengo un boomerang. Ya no recuerdo qué estaba diciendo. Generalmente, ignorar a los enemigos es mejor. Salvo que quieras recuperar vida o algo así. Que generalmente vas a acabar perdiéndola. Así que no es una buena idea. Intentaré la mayoría de los enemigos. Voy a ignorarlos completamente. Porque no vale para nada matar a todos los enemigos. Y la mejor forma de conseguir rupias es en sitios escondidos por ahí. No tener que estar ahí matando a tope roquisqui. A ver. Tío nuevo. Hola, buenas. Ah, por cierto. Llevas un escudo equipado. Automáticamente, con quedarte quieto, reflejan las balas. Ya digo. Los jarrones. Los jarrones son el camino a seguir. Los jarrones son el futuro. Invertir en cerámica. Es un negocio con futuro, que lo sepáis. Consigues la gran llave. Es la llave maestra de la mazmorra. Abre puertas que otras no pueden. Sin embargo, las puertas que solo abren las pequeñas, la llave grande no hace ni el huevo. Pero vale. Hola, princesa. Espera un momento. No me has visto. Tengo una cosa que hacer más importante. Estupendo. Cinco rupias. No has visto nada. He venido a rescatarte. Es mi prioridad, definitivamente. Gracias, Link. Sabía que vendrías. Link, escucha atentamente. El mago está controlando mágicamente a los soldados del castillo. Gracias por terminar esa frase en otro cuadro distinto. Tengo lo peor por mi padre. Tengo una cosa que decirte. Lo vimos desde el cielo y tu padre se ha vuelto un esqueleto. Nadie se ha molestado en quitar el cadáver de ahí. Y le han robado la carne también. Tengo lo peor por mi padre. El mago es un ser demoníaco con poderosos poderes malignos. Lo entiendes. Vale. Esto... Podemos directamente decirle no mucho a todas las... Esto me encanta. Podemos... Me está repitiendo las mismas frases. No me lo está explicando de ninguna otra forma. Pero puedes decirle que no las he entendido infinitas veces. Siempre me gusta en los juegos de estos tipo aventura que los personajes estén dispuestos a repetirte todo una y otra y otra y otra vez. Bien, vámonos de aquí antes de que se entere el mago. Conozco un pasadizo secreto. Pero tenemos que ir a la primera planta. Gracias. Sé definitivamente dónde está eso. Ahora me sigue. No va a hacer nada. Pero oye. Nos estamos dando prisa. Mira, ya hemos terminado el juego. Ya hemos rescatado a la princesa prácticamente. Está el juego terminado. No decía que era más corto. Pues ahí lo tenéis. Princesa, seguro que nada malo va a ocurrir. Pero tenemos que ir a la princesa para escapar. Sí, es cierto. Bueno, ¿cómo sabe su nombre? Zelda sabe el nombre de Link, pero también le ha hablado mentalmente hace un rato. O sea que no es lo más raro que ha ocurrido. Déjame ver una cosa, princesa, porque por aquí no he goleismeado todavía. Y aunque tenemos que escapar y eso, hay otras escaleras y ya está. Vale, no. Estaba viendo si había rutas alternativas para ir. Objetos escondidos, secretos, rupias. Rupés. Dame las rupés. Necesito rupias para vivir. Yo trabajo por dinero. Rescato princesas por dinero. Y no me está saliendo rentable esto todavía. Tú sigue mirando al barranco. Buen trabajo, chico. Me voy. Entonces, la princesa ya se introdució en la mente de Link. O sea que conoce todos sus secretos. Así que lo de que sepa el nombre no es tan raro. Un poco más raro es lo de que tenga poderes telequinéticos y eso. Pero por lo demás, todo normal. Todo normal. Todo cosas que pasan normalmente. Y creo que estoy yendo mal. A ese le he pegado porque me debía dinero, no por nada más. Dejar paso. Llevo a la princesa. Ve. Tienen respeto. Teóricamente, hay un paciente secreto en la sala del trono que lleva al santuario. Hay un anciano que te ayudará. En la sala del trono, sí hay un anciano, efectivamente. Creo que a lo mejor debería cerrar los ojos, princesa. La vista no es agradable. Han quitado el cadáver. Buenas, chicos. ¿Cómo va eso? Bien. Perfecto. Ah, no, mira. Sí que lo han quitado ya, por fin. No había nada aquí. Nada siniestro ni nada. ¿Me puedo sentar en el trono? Este es tanto que puede empujarse. Tienes una lámpara. Ahí dentro está muy oscuro. No puedes ver nada sin una... Si estás preparado, empuja desde la izquierda. Gracias por el consejo. Eh... Ahí está. Los enemigos no pueden pegar a Zelda. Zelda ahora mismo está detrás mío, pero como si no lo estuviera. Ya digo. Este juego se centra más en la jugabilidad que no en la historia. Al principio vamos a rescatar aquí a Zelda. Me van a explicar unas cuantas cosas. Y bienvenidos a la oscuridad más absoluta. Esto creo que en la versión de la Game Boy Advance no era oscuridad total. Tengo una linterna que me... Bueno, tengo una luz interior. Mi fuerza vital ilumina delante mío. Pero tengo que iluminar las cosas estas porque si no no voy a ver ni el huevo. Y... Au, estúpidas ratas. Y aquí los enemigos son ratas. Y ajarnazos con ellas. Iluminar de todas formas esto de aquí. Y así iluminar las antorchas es optativo. Podría no hacerlo si quisiera. Lo he hecho para que se vea algo. Es que ya la oscuridad más profunda pues tampoco era muy interesante de ver. Ah, cobras. Típicas cobras negras de... De debajo del castillo. ¿Dónde habéis construido? ¿Dónde habéis construido el castillo? ¿Quién mantiene? Vale que son los túneles para escapar secretos y eso. Pero yo no imagino al rey... Yo no imagino al rey arrastrándose por este sitio. La verdad. Lleno de... Un poquito más presentable. Oye. Por lo menos haberlo desinfectado. Joder. Por lo menos que está esto infestado de... No me extrañaría de ver algún... Míralo. Hay de todo. Murciégalos. Serpientes. Y de todo. Cuanto más ilumine es por esto más se ilumina y más tarda en oscurecerse las zonas que estén oscuras. Y por ahí creo que no hay gran cosa, ¿no? ¿No? Estoy matando... ¿Por qué estoy matando a la gente? ¿Y por qué estoy tirando de antorcha sin querer todo el rato? Darme vida a alguien, desgraciados. A Link definitivamente le interesa salvar a la princesa Zelda porque conoce los secretos de Link. Y para que no lo desvele, pues para tenerla un poco... Para meterse a Zelda en el bolsillo. Para decirle... Sé dónde estás refugiada. Te están buscando... Te está buscando el tío este maligno. Y si me vendes, desvelo donde estás escondida, perra. Después de pasar las alcantarillas estaremos cerca del santuario. Ten cuidado, sí. Lo de tener cuidado ahora que lo dices no lo estoy teniendo muy en cuenta. Me estoy muriendo. Y por cierto, disfrutar del sonido de perder vida. Creo que cuando voy por el agua no pueden venir a por mí, ¿verdad? Porque voy a pasar de las ratas un montón. El sonido de poca vida del Intu de Paz es probablemente uno de los más irritantes. De todas las alas. ¡Ay, hijo de pe... Que no me ha matado! Puede que... A lo mejor... Me ha pasado la rabia o algo, pero no me ha matado inmediatamente. Gracias a Dios, un corazón. En algunos juegos le bajaron un poco el volumen, pero en este juego es... Estúpidas ratas. Necesito una antorcha. No, me salen las ratas de por todos lados y no veo. ¿Alguien me quiere dar vida? No, gracias. Creo que te quitan menos de un corazón esta gente. Menos de medio corazón y no se llega a ver como que el corazón desciende. Lo cual agradezco porque me estaban reventando. ¡Ah, mira! Una de las ratas tenía una llave y ha sido, por suerte, la primera. A ver, no me apetece. Venir. Eh... Oh, mierda. Princesa, vamos a morir. Nos van a transmitir la rabia antes de poder escapar. ¿Por qué nadie me da vida? ¿Qué os he hecho yo? Intentaré hacer la rula hasta la victoria, pero... No me está saliendo. Me estoy... Joder. Estúpidos y avariciosas ratas que nada más que roban rupias. Necesito vida. Me muero. Pero... Ah, Dios, no. Me he adelantado. Pensaba que yo... No, 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 no. No, está loca. Dime que hay vida en alguna parte. Esto ya no es normal. Que os den paso de vosotras. El santuario está tras esa puerta. Usa las palancas. Voy enseguida. Pero antes... Necesito librarme de las ratas. Santo Dios. Me he forrado. Me he forrado. Sí. Tengo 63 rupias. No hemos hecho nada todavía. Pero me estoy muriendo. A costa de la salud. No. Ser rico no importa tanto. Hay dos palancas. No recuerdo si era siempre la misma la que abría la puerta. Pero creo que sí. Creo que es la de la derecha. Vamos a comprobar qué ocurre probablemente a costa de mi vida cuando abrimos la palanca incorrecta. Me voy a ir antes de que ocurra. Pero empiezan a caer enemigos. Y no es agradable. Pero no quería darle a la falsa nada más que por no morirme y eso. Princesa Zelda, ¿estás a salvo? Has sido tú, Link. ¿Quién eres tú también? ¿Dónde estoy? Sí, fue Link que me ayudó a escapar de la mazmorra. Cuando estábamos prisionera, el mago dijo... Una vez que acabe contigo la última de todas, el sello de los Siete Sabios se romperá. Link debes impedir que la tierra de Hyrule caiga en las manos del mago. Si rompes el sello de los Siete Sabios... Si rompe. El sello de los Siete Sabios es un poder maligno cubrirá la tierra. Antes de que eso pase y sea demasiado tarde, elimina al mago antes de que destruya Hyrule. Tú puedes hacerlo. Eres el number one Link a por ellos, tigre. Creo que una poderosa fuerza maligna controla al mago y aumenta su poder mágico. El único arma capaz de derrotar al mago es la legendaria Espada Maestra. Aquí la conseguimos bastante pronto, por cierto. Se dice que el anciano del pueblo es un descendiente de los Siete Sabios. Puede que él te diga algo más. Voy a señalarte su casa en el mapa. Pero mira por dónde vas. Estoy seguro de que los soldados del castillo te estarán buscando. Yo esconderé a la princesa Zelda. No te preocupes por ella. Ve a buscar al anciano. Lo entiendes, podría darle a que me lo repitan todo otra vez. Pero oye. Te voy a dejar aquí, princesa, pero ya sabes. Sé dónde vives. Sé dónde estás escondida. Y tendré una patrulla delante del monasterio. Corazón más. Te dan un corazón extra, te recuperan toda la vida. Son guays. Ya sabes. Si te mueves de aquí, lo sabré. Y si veo que intentas traicionarme, pienso ir a Ganimi y te pienso vender. Pienso decirle dónde estás. Nada más que como seguro. Porque lo de que conozca mis secretos y puedas hablarme en la mente y ver las cosas en las que estoy soñando y eso, pues no me gusta. Perfecto. Eso ya está concluido. Cuatro corazones. Estupendo. Ya voy a morir ligeramente menos.